En esta presentación vamos a analizar cómo realizar el diseño y construcción de la conformación de un talud en una vía. Sobre este tema tenemos dos presentaciones. En la primera presentación analizaremos los temas relacionados con la geología y en la segunda hablaremos de temas geométricos. Entonces empezamos con la primera presentación del tema de conformación de taludes en vías. Conformación de la superficie de un talud. Debemos tener en cuenta básicamente temas de geología, temas del manejo de agua de escorrentía y los temas de la geometría o forma del talud. Existe una gran cantidad de documentos que describen las diversas técnicas de estabilización de taludes. Algunas referencias recomendadas están en el libro de Derek Comfort, los libros del Federal Salud Administration, del Transportation Reserve Board y del Ministerio de Fomento de la República de España. Igualmente tenemos un documento interesante escrito por nosotros que se llama Deslizamientos Análisis Geotécnico Vol. 1 y también Vol. 2. Las técnicas de estabilización de taludes se pueden resumir en los siguientes términos. Prevención, manejo de la amenaza y del riesgo, conformación del terreno, refuerzo de la zona en la superficie de falla, colocación de contrapesos en la parte baja del talud, construcción de muros y estructuras de contención y estructuras de control, la vegetación o refuerzo superficial de los taludes, el drenaje y el subdrenaje. Hay otras técnicas adicionalmente a estas, las inyecciones y reforzamiento de la superficie de falla y demás. Existen una gran cantidad de técnicas y debemos analizar cada una de esas técnicas. En la charla de hoy vamos a hablar básicamente de la conformación del talud, o sea, del manejo geométrico de la superficie de los taludes. Cada una de esas técnicas de estabilización tiene una base teórica y hay unos procedimientos de diseño y unos procedimientos de construcción. O sea, cada técnica tiene todo un proceso de información, toda una cantidad de ideas, una cantidad de elementos a tener en cuenta. Usted puede utilizar no solamente una práctica, no varias prácticas, por ejemplo, construir un muro y al mismo tiempo conformar la parte alta del talud. Construir drenajes subterráneos, o sea, drenaje profundo y al mismo tiempo corte del talud. Generalmente el corte del talud, es una de las técnicas más utilizadas. Cortar el talud, conformar la superficie del terreno. Bueno, la conformación del terreno tiene un objetivo principal, que es mejorar las condiciones de equilibrio de la masa de suelo roca y al mejorar las condiciones de equilibrio, o sea, al hacer que las masas del talud, que el volumen del talud esté en mejor condición de equilibrio, equivale a que el factor de seguridad va a ser significativamente superior. Dentro del tema de la conformación, hay dos prácticas, el corte y el relleno. En el corte quitamos material, cortamos material del talud, en el relleno colocamos material. Para generar una nueva topografía, por decirlo así, un nuevo relieve para conformar la superficie del talud, bien sea corte, relleno o combinando corte con relleno. Al conformar el talud, al cambiar la morfología superficial de los taludes, estamos disminuyendo la amenaza, disminuyendo la posibilidad de que ocurra el deslizamiento, pero al mismo tiempo estamos disminuyendo el riesgo. Al disminuir la amenaza, nos disminuyendo el riesgo, como en este caso, por ejemplo, en Hong Kong. Miren esos departamentos, esos varios departamentos que están cerca de 50 años del talud, un talud conformado por rocas meteorizadas de granitos, o sea, rocas ígneas inclusivas meteorizadas. Ahora, suponemos que en este caso, se hicieron las hogas y se conformó el talud con un factor de seguridad adecuado, porque si no, tendríamos un tema de riesgo para los apartamentos que están con el talud. Teóricamente, al conformar el talud, o sea, al nosotros tender el talud, cortar en la parte alta, colocar contrapesos, colocar lebermas, al cambiar nosotros la morfología del talud, en la práctica, estamos haciendo que el círculo crítico de falla sea más largo y más profundo. Al ser el círculo crítico de falla más largo y más profundo, estamos en la práctica aumentando el factor de seguridad. O sea, al hacer el círculo crítico más largo porque el talud tiene menor pendiente o porque el talud tiene un equilibrio de masas más adecuado, el factor de seguridad tiende a aumentar. Entonces, como vemos en esta diapositiva, vemos cómo al cortar el talud, al cortar, al conformar el talud de una u otra forma, estamos aumentando la longitud del círculo de falla, o sea, el círculo de falla L1 en cada una de estas de estas posibilidades de conformación, el círculo de falla de longitud L1 tiene un factor de seguridad. Al cortar el talud, al conformar el talud, el círculo crítico de falla ya no es L1, sino es L2. Al ser L2, el círculo crítico tenemos nosotros un mayor factor de seguridad porque tenemos mayor cohesión y mayor sumisión. Mayor cantidad de longitud equivale a unas fuerzas de la sumatoria de pisiones y cohesiones unas fuerzas resistentes significativamente mayores. Como criterio de la conformación, es lo más utilizado es quitar materiales de la parte alta del talud y colocar materiales en la parte baja del talud. O sea, se remueven materiales de la parte alta del talud. Si usted lo remueve del pie, está disminuye el factor de seguridad. Para aumentar el factor de seguridad tenemos que retirar materiales de la parte alta del talud. O sea, quitarle volumen de suelo a la parte superior de los taludes, bien sea teniendo el talud, bien sea haciendo graderías, las piezas técnicas de conformación. La forma de la superficie del talud debe garantizar una relación de masas de suelo, o sea, un equilibrio de las masas de suelo para que no ocurra deslizamiento de tierra y adicionalmente se debe tener un control de la escorrentía para que la fuerza atractiva del agua en movimiento no nos genere erosión. Entonces, manejar equilibrio de fuerzas y control de erosión. Entonces, para lograr ese objetivo nosotros vamos a tener en cuenta la formación geológica, la descomposición del suelo, meteorización, la microestructura, estructura geológica, los minerales de arcilla, los niveles teáticos, el comportamiento hidrogeológico interno y externo del talud, las solicitaciones sísmicas a que puede estar sometido el talud y el factor esantópico como es el efecto del mismo corte y los elementos externos, cargas relacionadas con las actividades humanas y también hay que tener en cuenta los elementos en riesgo. si hay una casa en la parte alta del talud es diferente nuestro procedimiento a si no hay una casa en la parte alta del talud porque si no hay una estructura importante en la parte alta del talud nosotros podríamos tender el talud en determinada forma, sin embargo, si hay una estructura importante que tenemos que proteger eso nos limita las alternativas que tenemos para estabilización de los taludes y como lo hemos dicho la diáutica de la escorrentía la escorrentía es determinante para garantizar la estabilidad de los taludes en todos los taludes va a caer lluvia y va a caer lluvia lo importante especialmente porque estamos en un país donde las precipitaciones son significativas en la conformación de los taludes tenemos que tener en cuenta todos esos elementos relacionados con la precipitación con el clima empecemos con la formación geológica entre más competente sea la roca entre más competente sea la formación geológica podemos utilizar una pendiente mayor entre menos competente sea la roca nuestra pendiente puede ser debe ser menor o sea igual con la altura un suelo muy competente una roca muy competente permite alturas significativas un material poco competente no permite que realicemos cortes con alturas importantes algunas formaciones muy competentes permiten taludes muy altas pero eso no es la mayoría de los casos en la mayoría de los casos tenemos o materiales relativamente competentes o materiales poco competentes si ocasionalmente vamos a tener un material tan competente que nos permita taludes verticales que nos permita alturas de corte de 10 20 30 50 metros sin que se requieran remociones muy grandes de material sin que se requieran tender la pendiente de los taludes veamos por ejemplo acá los que diseñaron esta carretera los que construyeron esta carretera merecen una felicitación miren la altura y miren la pendiente de los taludes definitivamente la roca sobre la cual se corta esta vía debe ser muy muy competente si no no podríamos tener esos taludes y esas pendientes tan de gran magnitud no solamente la litología esa roca no puede estar meteorizada posiblemente no tiene fracturas no tiene diaclasas importantes inestables si fuéramos a hacer esta vía en un talud normal de nuestra república de Colombia yo no creo que pudiéramos tener un resultado como el que tienen en este caso miren taludes verticales de gran altura una roca muy dura muy competente muy poco meteorizada y sin fracturación significativa incluso si es muy muy competente la roca podemos tener lo que llaman las narices del diablo generalmente la llaman cuando hacemos estos cortes que son taludes negativos o sea más de una vía hacemos taludes negativos cuando la roca es tan competente que permite este tipo de trabajo rocas gíneas inclusivas muy muy competentes pero lo normal no es esto veamos esta fotografía de un sitio conocido por nosotros por buena parte de nosotros el cañón del río Chicamocha en el departamento de Santander en Colombia esquistos meteorizados miren que construir esta carretera la carretera que se construyó en la zona de lo que llaman pescadero o sea en el cañón del río Chicamocha no se pudieron plantear taludes de gran altura de gran altura ni cortes significativos si fuéramos ampliar la vida actual que hay en esta zona tendríamos dificultades por la competencia de los esquistos igualmente las lutitas las lutitas que son una formación muy común en la cordillera oriental de Colombia tampoco permiten cortes verticales ni pendientes fuertes igualmente con los suelos volcánicos las cenizas volcánicas los flujos fluvio volcánicos no permiten tener taludes verticales debido especialmente a la meteorización la meteorización de los suelos de las rocas en el ambiente tropical nuestro esa meteorización nos obliga a utilizar pendientes de los taludes relativamente bajas eso equivale a movimientos de tierra significativos para la construcción de nuestras vías o sea los materiales muy meteorizados requieren pendientes bastante bajas a mayor meteorización menor pendiente y cuando hablamos de meteorización vamos a hablar de las escalas de meteorización las escalas de meteorización un material de grado uno es muy competente muy posiblemente las diapositivas que vimos de las vías de alta pendiente eran materiales grado uno o grado dos o sea materiales con muy poca meteorización ya el caso por ejemplo del pescadero el caso del cañón del río chica mocha estamos hablando de materiales grado cinco y grado seis y esos materiales de suelo porque ya no podemos realmente hablar de roca porque son realmente suelos por su gran meteorización requieren taludes más tendidos menores alturas entre vermas y un mayor ancho de la grada de las vermas o sea tenemos que clasificar los materiales de acuerdo a su meteorización ¿cómo es esa clasificación? la clasificación internacional de la meteorización tiene seis grados de meteorización uno roca sana dos roca poco meteorizada tres roca moderadamente meteorizada cuatro roca altamente meteorizada cinco roca completamente meteorizada y seis suelo o sea ya no roca en las diapositivas que vimos del dios chica mocha estábamos hablando de grado cinco y grado seis rocas completamente meteorizadas o o suelo cuando hablamos de roca muy dura roca muy sana sería grado uno entre mayor el grado de meteorización nos dice la clasificación que el material es más meteorizado y posiblemente por esa razón más inestable seguimos veamos en detalle el grado seis que dice la descripción grado seis de suelo no aparece textura reconocible de roca las capas superficiales pueden contener materia orgánica y raíces grado cinco roca completamente descompuesta pero aún aparece textura de roca ligeramente reconocible o sea en el cinco usted ve algunos elementos de roca pero en la práctica se comporta como suelo el grado cuatro muy descompuesta tiene pedazos grandes de roca los cuales pueden ser destruidos con las manos o sea en el grado cuatro usted puede arañar el tablo tres moderadamente descompuesto el grado tres tiene pedazos de roca los cuales usted no los puede descomponer con las manos y para usted perforar requiere utilizar roca a rotación grado dos parece roca sana pero tiene algunos síntomas algunas manchas de descomposición y finalmente grado uno es la roca completamente sana vemos la descripción que la tenemos en inglés a veces nosotros debemos leerla en inglés y en español porque cuando hacemos las traducciones de estas prácticas internacionales estos criterios internacionales al hacer la traducción es posible que estemos como desfigurando un poco lo que se quiso decir en las tablas originales entonces es bueno verlas en inglés y en español ¿cómo hacemos para saber el grado de microvisión? tenemos que analizar el material el color la decoloración si está muy decolorado algo decolorado las fracturas que pueda tener la dureza del material y para ello tenemos una herramienta muy interesante especialmente para el tema de las rocas que es el martillo de Smith el martillo de Smith nos da un valor de n de Smith es diferente al n de dependación estándar el n de Smith que es el coeficiente de rebote del martillo de Smith que lo llamamos a veces en ingeniería civil esclerómetro que es el mismo martillo que utilizamos nosotros para analizar la dureza de los concretos fundidos los concretos ya antiguos el n de acuerdo al tipo de material el n nos va a decir si el tipo de clasificación entonces para tener un determinado material de acuerdo al material de acuerdo al material nos va a dar un valor de n del martillo de Smith y ese martillo de Smith que es un coeficiente de rebote nos da la información sobre qué tan competente desde el punto de vista de ingeniería es ese material o sea cero quiere decir que es un suerte si el martillo de Smith da cero totalmente cero no hay otra no hay competencia pero si no hay拜 no hay creativo y que es un de que es un con la 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 de que es que n la 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 5, 6, o sea, declarado 3, ese es el martillo de fe, es muy importante que todo lo que hubo hecho en la biblioteca sea a manejar el martillo de fe, ¿verdad? Y con la investigación de la investigación, a veces tratamos con rogues, en este caso no tenemos rogues, tenemos solo estos dos bolos que vamos a usar como ejemplo, para conocer la fuerza de rogues, lo que podemos hacer es hacer un muy sencillo y sencillo test, que es llamado el Schmidhamer Test, este es un Schmidhamer device, es portable, podemos llevarlo a cualquier lugar, si vamos a la montaña o a alguien más, es muy conveniente, la manera que funciona es que presa este dispositivo contra el rogues, y luego el dispositivo nos dará un registro, y eso nos dará un indicador de fuerza, porque este test no es muy correcto, tenemos que hacer un registro de 10 registros por una superficie, así que vamos a hacer un registro de rogues, voy a hacer un registro de 10 registros alrededor de este área, voy a mostrar cómo funciona, el registro del economists está respecto a los registros de rogues, fue de 16 registros, esos registros son determinados gracias, los errores al registro se han experimentado, porque el rogues es general noными homogéneos, tiene algunas habilidades fibras alarmantes, Even though the surface is very close. We'll do a few more tests. 58.8. 63. 55. So I will take 10 readings, and then I will take the average out of these 10, and then we will use this number to find the unconfined complete strength of the stroke. Thanks. In the paper, there are a series of tables, a series of manuals with a description of the materials methodically, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, and for each material, if there is a material, if there is a material or a right inside, if there is a description or anything else, the ii is according to the number of the projects con materiales múltiples, de acuerdo a que no se destruye el material con los múltiples, o con un cuchillo, etc. Estas pruebas es muy importante analizarlas a detalle. Siempre trabajamos en la segunda y segunda estabilidad taludera, porque esa tabla nos da la información para determinar el grado de la descomposición de la hoja. Porque el tabla de la hoja va a ser diferente cuando los materiales son grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5 o grado 6. De acuerdo con el tabla, vamos a asignarle unas propiedades de resistencia a los materiales. Y con la propiedad de resistencia, vamos a hacer un nivel de estabilidad, de si les dio un límite, vamos a encontrar un laboratorio de seguridad, y vamos a salir de ahí. En el grado, al pico del material, vamos a tener los cambios. Entonces, lo que vamos a hacer es que en este momento, usted ve, o nosotros lo hacemos como profesionales, como ingenieros, analizar los cambios. Y el cambio de metalización, porque en la parte de atrás de los trabajos. Pero en el caso del tabla, puede cambiar el grado, o sea, la pendiente de los tablas, puede cambiar de brazador, por ejemplo, el perfil de metalización, es indispensable tener una cuenta para los diseños de taludes en nuestra red hay cantidad de trabajo cantidad de información ya hay información muy detallada con la ayuda posible de un trabajo el plan que necesitamos de ayudar a los dos o sea, debemos acudir así como ponemos a otro trabajo para el tema del diseño de la red también debemos acudir a un trabajo para poder ayudarnos a definir el tema de cambiar de una pequeña vez en los cuales vamos a hacer nosotros la conformación de los taludes bueno, hay un nuevo mensaje que podemos hacerse en el movimiento que colocamos un momento esperamos 30 minutos y vemos cómo se desintegra si se desintegra si se desintegra un bloque o si no se desintegra laiedad con el saldo de desnascimiento por slide index Esas manituras nos permiten, especialmente en el grano de suelo, en el material 5, 4, y en el material 3, por ejemplo, si es 6, si es 5, si es 4. Analizando cómo se desnude, cómo se desnude el material al provocarlo durante 30 minutos con el filo penado. Igualmente, en la parte del sol, podemos utilizar como referencia el inciado SPP. Sí, sí, no es ni 5 ni 6. Los materiales 5 y 6 permiten generalmente, a menos que haya un plazo de boca, eventualmente, permiten hacer ensayos de penetración estrada. El SPP nos ayudó cuando vamos a definir, este es el material, va a definir el pantalón que vamos a colocarle a ese natural. El número SPP, una norma es la herramienta del caso. Ten en cuenta también, el tipo de solos del grano, si hay un grano, si hay un grano, si hay un grano. Él es el resultado. El SDP, si hay un número 50, en una arena, decimos que el teme mayor de 50, al final del nivel, que la especial estándar, mayor de 50, podemos decir que está rechazando. y podemos clasificarlo tranquilamente con el material de la documentación. Gracias de la clasificación del tipo de salud recomiendo esta web llamada The Web of Slow Descriptions y la web de la documentación del departamento y la web de la documentación y la web y la web es una clasificación de la antigua vida en que básicamente la clasificación de los grados de composición y eso tiene que ser principalmente en investigaciones realizadas en Hong Kong, la actualización del año 2017, la consiguen ustedes en internet, es la que ustedes tengan este documento en su biblioteca, tanto en acción magnética como en presa. La guía para la destrucción de rocas y suelos del Departamento de Ingeniería de Hong Kong, ¿qué es lo que tiene? Si el sueloso, si el material es metodolizado, el grado 6, o sea, el sueloso, con un enero relativamente pequeño, un enero de 10, un enero de 5, son materiales más recortables, requieren también menores a 1 o 1, generalmente no permiten alturas de un problema de más de 7 metros y requieren un problema de 3 metros. Entonces, un sueloso fluido, un grado 6, calor, un enero de 1,9, alturas de personas de más de 7 metros, altas de una de mínimo 3,5 metros. O sea, estos materiales son materiales muy muy bien establecidas más recortables, los grados 6, que requieren un estadounidense muy suave. O sea, el sueloso retribuado, pico 6, tiene una cosa de altura, no merece el grado 6, que requieren un grado 6. O sea, el sueloso retribuado al grado 6, o sea, la actualización grado 6, baja de máximo 7 metros de altura, ancho de dermas de 3.5 metros. Tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de los taludes en nuestras carreteras, en la parte alta del talud, el material es grado 6. O sea, en la parte alta del talud, se refiere que se tenga en la parte alta del talud, es prácticamente el mismo mismo. Y si el material es grado 6, no es en la parte alta del talud, no es en la parte alta del talud. Si el material es grado 6, o sea, si es un solo suelto, con un SPP relativamente bajo, menor de 10, debemos tener una pendiente menor o igual a 1. La pendiente es grado 5. en la parte alta del talud, con un SPP relativamente. pergustible en la parte alta del talud. Con un SPP relativamente a menos de 7 metros, entre gradas, si el material es grado 5. Por eso es muy importante que en todo proyecto rural, se tenga clasificado los materiales de los perfiles de los córneros. el material de la parte alta del calor es comúnmente el más inestable comúnmente el más suelto comúnmente el de menor calidad y deberíamos tener menores pendientes en la parte alta del calor no, 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 acá en la parte alta del calor ¿por qué fue yo? porque la pendiente, la cárcel, la cárcel debía ser 1 a 1 y miren que es aproximadamente entre medio 1 y 10 cuartos ya el material de la parte alta que tenemos acá en el plan del calor es el material de grados 5 y acá permite taludes medio eventualmente aquí tenemos este es tan importante mejor el corte miren ese grado pero miren que no no cortaron bien en la parte alta le faltó cortar le faltó cortar un poco en la parte alta donde estaba sobre el material en grados 6 pero miren que aquí un factor es 4 al 6 no apareció el material 5 y eso ocurre con mucha frecuencia que un material relativamente rocoso o sea que tiene algo de consistencia roca que el grado 4 pasa del grado 4 el perfil directamente al grado 6 el grado 6 es el material de peor calidad miren aquí tenemos un material grado 4 o grado 5 entonces tenemos un calor 3, 4, 1 un calor medio 1 dependiendo de la reacturación de los materiales dependiendo de la microestructura y la estructura de esa roca y la competencia roca si esto es una rutica pues va a requerir un un mucho más tendido mucho más duro si es un grado puede permitir mayores pendientes suelo tipo claro o tipo 5 miren acá acá tenemos un material tipo 3 o sea una roca algo necesito material tipo 3 miren que esta caja vertical tiene una caja de casi 27 metros y aquí después está el material tipo que es una roca más metralizada con pendientes de 1 o 3 cuartos 1 la clasificación del tipo de material nos permite definir las pendientes de los tablos al menos ese es el estándar actual del cliente concluyente en Colombia en la mayoría de los proyectos no acoge se dicen mil otros utilizando este tipo de tecnologías o sea transcriptando los materiales de acuerdo a su materialización analizando el documento de la tecnología analizando los factores que vamos a hablar de conferencias miren acá acá hay algo muy curioso ahora es grado 5 el suelo en la parte de abajo de un suelo con algunos indicios de boca grado 5 la visión tenemos aquí grado 3 no es digamos lo típico lo típico es que más subamos en el calor el grado de la o sea es más descompleto en la parte de acá tenemos que pensar en que podemos tener un calor relativamente en la parte de un calor para el tipo 5 tenemos que tener aproximadamente un calor 3 para poder garantizar estabilidad en este tipo de entonces de acuerdo al grado de mi realización de acuerdo a la clasificación de una pena de acuerdo al grado del material si es 1 2 3 4 5 o 6 definimos los cargos de otras situaciones en ocasiones en material que está en el lo consideramos inestable o sea es inestable bajo cualquier tarea eso ocurre con algunos casos en algunos casos que el cargos en la parte superior con un material completamente inestable que va cuando se van a fallar independiente del que nosotros descoloquemos de la parte de particular en estos casos se recomienda no denover el material inestable o construir estructuras de contención que permitan estabilizar la remoción total o parcial de la masa inestable es un procedimiento de estabilización utilizada en conformación de talleres la técnica consiste en remover los dos potenciales en estabil a los expresiones de cobertura de área nos somos de un millones de metodos cúbicos de decenas de metodos cúbicos de material inestable económicamente removerlos pero si son materiales mil metros cúbicos 500 metros cúbicos 2000 metros cúbicos podemos nosotros plantear en nuestro proyecto los materiales totales que podemos generar inestabilidad más arriba tenemos esos materiales y cómo los manejamos miren tenemos un material muy grande muy con perro de estabilizar no tenemos forma de tener tal no posiblemente tendremos que acudir o un túnel o un túnel fácil eventualmente podemos arreglar removiendo el material inestable el más inestable por lo que no hay material inestable posiblemente tengamos más hacia atrás esto o en este caso miren en este caso que es eso aquí se planteó hacer una remoción en la parte de arriba del talud están removiendo los materiales entonces el material inestable bajamos la nota al material tipo 3 al material tipo 3 hacemos una crema en el material de la parte como material inestable y tenemos todo el material donde tenemos un punto en el sector del grado 4 pero ya el grado 5 y el grado 6 en esta pendiente es muy complejo poder sostenernos otro del talud remover los materiales inestables bajando eventualmente la roca haciendo las medidas en el material rojoso para garantizar la estabilidad de los taludes miremos acá como se avanzó de talud como se se van haciendo cobrados elementos de altura de 7 metros de un número mágico de altura a veces 10 metros a veces 8 metros y también con un tabú en material grado 3 removamos los materiales de grado 5 y grado 6 que eventualmente tendremos que hacer una pantalla clara algún tipo de obra adicional pero este procedimiento de retirar los materiales inestables bajando el perfil del talud de la boca es un procedimiento utilizado en estándares de ingeniería veamos esto miren acá había una tabú en esta que lo vimos nosotros en los partidos anteriores está esta es que necesitamos detener el la materia tipo 3 en alguna zona tipo claro actúan nosotros porque nuestra salud es no no nuestra salud es 3 4 1 y en esta forma estabilizamos el salud un ejemplo de remoción de material de el estado en este caso en Medellín Colombia en Medellín en este tabú nos encontramos con un material blando dentro de una cuña de roca una cuña de roca y la cuña de roca rellena de un material blando un material suelto se está realizando se propone estabilizando removiendo parcialmente inmaterial inestado ¿qué se movió con inmaterial inestado? ¿qué se dejó? veamos cómo fue que se realizó este trabajo de de lo bueno a ver parte del inmaterial inestado removimos o lo son más contados que se vi mantenimiento de fungos de material se hicieron una solucionada de profesional se bajaron los materiales más competentes entonces esta función es una alternativa de remover los materiales inestables dentro del proceso de conformación de los este tipo de remoción también es relativamente común removimos lo que es suelto lo que es grados cinco grados seis y dejamos en el ciclo los materiales grado tres y grado cuatro o sea terminamos nosotros conformando el calor dejando los elementos más duros removiendo el material más blando una especie de un arte detallado del calor retiramos los materiales sueltos los poco resistentes y dejamos en el sitio alguna prominencia de materiales grado tres grado cuatro o grado dos hablamos de remover materiales inestables veamos el tema de la primera caballos de caballos de caballos abatir la pendiente de los caballos al pendiente de los caballos que ya nos vimos el círculo crítico se hace más profundo y más largo y esto hace que solamente patólico de seguridad o sea entre más sobre el caballos más alto el trituto crítico de caballos más alto el factor de seguridad vienen las pendientes que pendiente utiliza y hablamos nosotros del grado de material en el círculo de grado seis hablamos de uno uno o menor ya en el grado cuatro en cinco hablamos de cero ocho y nada en grado tres hablamos de cero cinco o incluso vertical en grado tres usted puede hacer un talud vertical en los telaprene si los taludes deben ser significativamente menores que uno uno o sea yo recomiendo siempre en telaprene una pendiente 1.5 1 es 1.5 horizontal por uno vertical o dos uno dos horizontal por uno vertical en los telaprene pues a los telaprene tendientes significativamente menores que los taludes en corte entonces en esta forma este debería ser el sistema típico de conformación de taludes en la parte del material del grado tres una pendiente casi vertical en el grado cuatro día medio uno grado cinco cero ocho uno grado seis y uno en los telaprene un medio o dos uno o sea las pendientes en nuestro diseño deben depender de la calidad del o sea del grado del material que conforma ese talud también hay que tener en cuenta la fracturación del talud hay que tener en cuenta la presencia de la silvia hay que tener en cuenta la presencia de niveles gráficos típicamente en muchos países hay unas tablas típicas para cada formación en Colombia no tenemos a menos no conozco yo de unas tablas confiables para poder definir la pendiente del talud específicamente de acuerdo al tipo de roca de acuerdo al grado del material de acuerdo a la fracturación de acuerdo a la presencia de arcilla y la presencia de humera zonas del mundo como Japón tienen unas tablas muy concretas para ese país pero usted no puede utilizar la tabla de Japón en Colombia no entonces hay una tabla de Hong Kong o algunas tablas elaboradas en China en la zona propietaria porque es que nuestros suelos tropicales son muy mayorizados entonces nuestros suelos tropicales requieren que nuestras vidas tengan pendientes mucho más suaves de lo que se utiliza en países más al norte como Japón o más altos como Chile tenemos la pendiente si va a ser un cuarto uno si va a ser medio uno si va a ser tres cuartos uno si va a ser uno uno o va a ser un medio uno este diseño debe realizarse por un ingeniero biotermista o un ingeniero civil con conocimiento de biotermia posiblemente apoyados con la colaboración de un profesional de forma de definir los cánones de acuerdo al de acuerdo a las condiciones de la política no es lo mismo en un esquisto que en un granito no es lo mismo en una rutita en una camisa teniendo en cuenta todos los tipos de material o las características de cada material entonces es importante clasificar el tipo material este será tipo 4 este será tipo 5 este será tipo 6 no es difícil poco a poco nosotros vamos adquiriendo experiencia y vamos adquiriendo los saludos ahora se puede seguir prácticamente analizando el perfil como una especie de geofísica y demás o sea los diseños de los diseños de los taludes deben iniciarse con la clasificación de los materiales y cada vez de la de los materiales en rocas de oliva volcánico donde predominan brechas volcánicas metasolimentos pesquitos y negros viditas clavitosas lividitas coacitas de la roja y de candesita y de aceita esto estamos hablando de la zona volcánica de la cordillera central de Colombia los materiales de fósiles son materiales muy metalizados grado 5 son un punto de elementos de roca y luego vendría el grado 4 en la cordillera central tenemos las lutitas tendríamos que abordar nuestra tabla para las lutitas obtenemos en el macizo de Santander o en el barulito antiofino los granitos los neces las granos de dietas como en este caso roca tiene unas técnicas básicas en este caso son arcillosas como la que ven en la fotografía roca tiene básicas de el granito es ácido el grado es básico qué quiere decir ácido que tiene más coheso qué quiere decir básico que tiene menos coheso el coheso le da emisión le da muchas veces resistencia a los materiales sin embargo los materiales básicos pueden tener mayor cohesión tendríamos que definir miren ustedes este perfil grado sainz más grado cinto finalmente tenemos la pendiente en grado 4 vemos en la pendiente que se tiene ahí en ese tablo vemos que no está muy bien diseñado la parte superior en grado 6 debería tener una pendiente 1 1 no es un error característico de nuestros diseños diarios nosotros típicamente no tenemos el tratamiento porque es un gran mayor intervención de los congios mayor renovación de los pero la estabilidad debe tenerse un punto nosotros para poder tener un tramo estable tenemos que tenderlo hasta la vez especialmente esos materiales de suelo grado 6 aquí tenemos grado 6 2 1 2 5 y grado 4 3 4 1 incluso para poder grado 3 y no vamos a afinar que en este grado 3 un cura por 1 ese diseño de los canales no es completo requiere conocimiento requiere evitar tiempo en el diseño requiere que lo ve requiere tener información de la física que quiere tener información de la fila de smith información del ensayo de desnacimiento del ensayo stp teniendo toda esta información nosotros podemos ver la pendiente de los canales diseñar nuestro trabajo entonces ya vimos el grado ahora hablamos de la estructura de las discontinuidades caen en la roca y eventualmente en el suelo grado 3 grado 4 las discontinuidades a menos que se encuentren muy sientas no permiten tal de diferentes super de la discontinuidad sino esto que no tiene 45 grados de pulsamiento hacia la vía es que a luz nos toca de 45 grados entonces el punto de de 100 grados pulsamiento hacia la vía en el continuidad podemos nosotros tender a 60 grados entonces el corte que nosotros hagamos adicionalmente al tema del grado de material que tenemos que tenerlo en cuenta a la metodalización también es importante observar con detenimiento la estructura de las discontinuidades de la roja las fracturas de la roja bueno tenemos las fracturas cementadas en ocasiones lo tenemos pero si las fracturas no están cementadas esas fracturas nos van a definir las que vienen miren en este caso tenemos rápidamente dos familias de diaclases la familia J1 y la familia J2 la familia J1 prácticamente vertical la familia J2 aproximadamente a 60 grados o a 50 grados pero ninguna de ellas tiene usamiento directo hacia la vida sino el rumbo es prácticamente por todo mal al alineamiento de la vida que están relativamente bien cementadas son relativamente concretas están las fracturas ahí pero miren que no no es importante sino que están cortes en cuarto o no el material de ropa grado 4 grado 3 material relativamente competente tenemos las fracturas y pudimos nosotros hacer el corte independientemente de las fracturas pero aquí miren estas fracturas si vamos a cortar un al frente hacia al punto de la positiva tendríamos que tener una pendiente que con la estructura que coincida con la diaglase que en este caso es más o menos 60 grados vemos que hay unas rocas más o menos grados 3 un material en la parte intermedia posiblemente grado 4 en la parte inferior grados 3 y más abajo posiblemente también grados 4 materiales que nos permiten pendientes de cuarto 1 medio 1 esto es en la zona de cercana a Chiquinquirá en Boyacá en Colombia entre Ponte Nacional y Chiquinquirá tenemos esas dos clases tenemos el de la boca y con ello definimos nosotros cuáles es la pendiente de los factores tenemos las factores tenemos adicionalmente la competencia de la boca de este material grado 3 unas fracturas relativamente solentadas algunas fracturas pero el rumbo de esa fractura es más hacia el fondo de la vía no es para el adornamiento de de nuestra construcción vemos acá un material grado 3 eventualmente podríamos decir que sea grado 2 la parte interior la estructura de la familia de las casas con unos pendientes una pendiente relativamente suave pendiente suave hasta unas fracturas con una pendiente más grande que en ambos casos el rumbo de esas estructuras es más o menor toda la larga luz nos permitió hacer unos cortes un cuarto a uno casi vertical en el material de roca en la parte inferior luego unos calules intermedios muy parecidos a los calules naturales de la roca en las laderas circunvecinas miren en este caso porque lo que portaba así la roca era la otra es eventualmente la dos era relativamente competente tenemos nosotros aquí unas fracturas de más o menos 60 grados de luchamiento 60 grados con la horizontal rumbo relativamente paralelo a la ría que menos que cortar por los 60 grados sino si no hacia el rumbo que era diferente esto es que pudiéramos tener un tal representante claro que la fotografía que está más a la vez ya tenemos unos bloques ahí que debemos estar cortados este es un río tener estas fracturas con esta pendiente con rumbo para el y esto es prácticamente un problema del estado de disfabilidad y de acuerdo a la estratificación de acuerdo a la estructura de la roca miremos aquí la estructura de la roca mira que se cortó el cabrón de la roca tanto en la diapositiva de la izquierda como en la diapositiva de la derecha de la fotografía de la derecha vemos la estructura aunque acá se está demorando el cabrón adicionalmente en la parte de la cabrón tenemos un material posiblemente de la 5 este en el todo el interior de la 4 con una estructura con aburramiento alto pero rumbo paralelo que mi paralelo hacía el diseño nos refiere de una un ingeniero del ingeniero de meterse hasta mi desenlamento meterlo a con procesar la información de la roca de la metodología la información de la estructura de la estructura de la roca de los ambientes de los ambos y demás y con ello diseñar el cambio de la vida teniendo en cuenta esos elementos orgánicos miren acá la estructura con un corte determinado siguiendo los elementos estructurales de la roca igualmente acá si la certificación no resulta la roca es grado 4 grado 3 grado 2 grado 1 o grado 1 2 y 3 eventualmente 4 pero con estratificación horizontal ¿cómo pueden hacer taludes cero verticales relativamente altos? miremos en estas dos fotografías estratificación sobre horizontal roca roca 3 aparentemente en algún sector de la roca pero creemos que en general grado 3 se pudo excavar tal no ves no digamos en el vertical taludes un cuarto 1 medio 1 pero taludes de alturas hasta de 20 metros sin tener problemas de inestabilidad vemos acá también estratificación sobre horizontal para no tener que cortar esa cantidad de material pero estratificación sobre horizontal posiblemente una medida de grado 3 tal se va a ver tal o un cuarto 1 en algunos sectores medio eso requiere una mente muy adierta del profesional requiere que nosotros lo que nos podemos hacer es diseñar con la topografía nosotros para diseñar los taludes debemos tener en cuenta que el laboratorio ecológico el grado material tiene la información geotécnica completa el grado del material la estructura de lo que en esa forma podemos realizar un diseño estable esta aplicación sub horizontal material grado 2 grado 3 salud es un cuarto uno tiene vertical grandes actores no tiene grado el material nos permitió tener su salud si si usted dice sin tener en cuenta el diseño sin tener en cuenta el grado material el diseño es ciego o sea a la construcción y después de la construcción vamos a tener infinidad de problemas que pudiéramos haberlos evitado si al hacer el diseño tuviéramos en cuenta qué es tan importante factores tan importantes miren nuevamente el tratamiento horizontal pero aquí el material es grado 4 el material tiene mucho más fracturas tiene más metodorización y sin embargo el hecho de tener la estructura de depositación en forma horizontal permitía un saludo relativamente alto si el material es grado si el material es grado sin grado así se resulta que el material se desmorona con las manos o sea si el material se desmorona con las manos en materiales grado 4 a 6 debemos tender mucho más los datos no podemos estar en lugar que cae si este material es 3 tenemos aquí un material prácticamente grado 5 en muchos de los elementos de la clasificación los materiales posiblemente grado 5 miren acá lo mismo uno solo grado 5 es la indicación de el pero por ser grado 5 no nos van a tener un tan tan fuerte debemos haber hecho las palabras debemos al igual el tema del pendiente haber construido una pendiente en la soja porque como vemos en la fotografía estamos teniendo problemas de flujo problemas de erosión diferencial del material con el material grado 5 es importante tener en cuenta el espaciamiento de las discontinuidades a mayor espaciamiento se permite mayor pendiente entonces ahí también es el tema de jugar con toda información geológica no solamente un espaciamiento de las discontinuidades sino también el espaciamiento para cuánto están las discontinuidades entre más distancia una discontinuidad y otra discontinuidad podemos eventualmente trabajar unos calules de mayor pendiente si están por cortas de la directa que son algunos centímetros de espaciamiento nos obliga a hacer calules de menor pendiente esto está mal diseñado un material posiblemente que a usted de la otra la continuidad se no es cercano a loco no el talud se está desmoronando de no 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 de no haber tenido unas pendientes de taludes significativamente inferiores a los que tenemos hoy porque las discontinuidades están de la y la no es de suficiente de valor en cambio en el no es discontinuidades con distancia de metros donde lo trabajan en un material ya en este momento estamos hablando posiblemente de grado 2 aquí usted prácticamente es el de la continuidad nos van a dedicar un poco entonces es posible que el tener un cuarto no no efectivo a pesar de que el material es el de la su no permite que no nos permite un carmús vertical totalmente vertical porque la estructura de la roca las discontinuidades van a tener unos botes que entran un que representan el problema de inestabilidad hacia arriba ya está un diálogo es una talla de rellón de un de contención en el pie o imposiblemente una menor pendiente entonces este y luego el nivel de metalización y la estructura son muy importantes para definir la nofología del talud no es lo mismo una lutita que un esquí que un granito que una lorita que un garbo que un material volcán no es lo mismo una metodización grado 3 grado 4 grado 5 no es lo mismo cuando el rumbo de la discontinuidad sea paralelo al rumbo de la vía o sea ortogonal no es lo mismo si están cerca para que aclarse una droga a descanse para entonces todos estos partidos nos van a tener que diseñar el talud diseñar los taludes los taludes hay que diseñar de acuerdo a sus características geológicas y geotécnicas y sus elementos geométricos se van a investigar también el talud es tipo de así no es no si el talud es activa o no es activa si es calvinita o si es es esmectita si es esmectita usted necesita tener una pendiente en un llave si es calvinita eventualmente puede tener un talud no no entonces si la fila es activa o si la fila tiende a ser similar a las metritas la muy morillanita usted no permite no puede permitir pendientes superiores a los 1 en cada en una caoneta en el suelo en un grado 5 grado 6 con caoneta usted puede tener eventualmente un talud horizontal 1 vertical así solamente tenemos que tener en cuenta los niveles gráficos y la geología los suelos saturados o sea un material de algo seguro saturado si no estamos hablando de talud 3 4 1 pero si está saturado tiene que ser significativamente no la pendiente estamos hablando del máximo 2 vertical 1 vertical lo no lo es que las características sísmicas en zonas sísmicas no es conveniente tener talud de patinaje en zonas de maneras sísmicas y deben tenerse pendientes en lo posible que no sean superiores a una roca aquí tal que la roca sea de de grado 2 o grado 3 es conveniente con ser suave amenaza sísmica alta es conveniente tener no tener pendientes de que cae en esta forma nosotros hemos hecho en esta primera conferencia sobre la reformación de los canales como son los actores que se deben tener en cuenta en el diseño la mitología la metodización el grado de la metodización 1 2 3 4 5 6 la estructura tanto buzamiento rondo y demás la competencia de la roca de Arturo de los taludes y de saturado o de seco en esta forma estamos nosotros dejando a una concepción muy clara de cómo diseñar los taludes y